En buena hora, continuemos con el conteo. Dando con la quinta casilla, estamos ante Kazami Mizuho y Kusanagi Kei, pareja protagónica de la serie Onega y Teacher, producto del estudio Daume. Mizuho se desempeña como maestra de una escuela de Nagano, en el interior de Japón, pero en realidad es una alienígena, inspectora de una organización conocida como la Federación Galáctica, quien tiene la misión de estudiar y reportar a sus superiores el comportamiento de los seres humanos con fines científicos. Kei es un muchacho de 18 años atrapado en el cuerpo de 1 de 15, producto de una inexplicable enfermedad psicológica en la que el afectado, debido a experiencias sumamente traumáticas, en el caso de Kei el presenciar el suicidio de su hermana, experimenta un alto en su crecimiento, lo cual trae repercusiones a su condición física, debilitándola. Mizuho es una mujer sumamente atractiva, inteligente, pero impulsiva y frecuentemente desconfiada. Kei, por otro lado, es un alfeñique simplón que, a pesar de todo, posee un corazón honesto y gentil que termina por derretir el de Mizuho. Ambos acaban viviendo bajo el mismo techo luego de que Kei, con el fin de evitar que Mizuho sea despedida de la escuela al ser encontrados los dos en una posición que se prestaba a malas interpretaciones, confiesa al director que ambos están casados. Aunque viviendo bajo una fachada, Mizuho y Kei empiezan a hallar puntos en común a través de sus extraordinarias características, y su lucha por mantener las apariencias tanto en la tierra como en el espacio, ya que Mizuho originalmente no tiene autorización para contraer matrimonio con un terrestre, los acercan tanto que, eventualmente, el proceso deriva en amor. Esta unión es el producto de un cuento de hadas que combina elementos de novela juvenil y ciencia ficción, en un sitio romántico y callado, apartado de la gran ciudad, durante el verano. Es decir, no solo es el hecho de que Kei y Mizuho sean enternetedores por sí mismos en su camino hacia hacer el amor, sino también en donde y junto a quienes se desarrolla, amalgama que incluye primeros amores, hermosos paisajes nocturnos, luciérnagas, y suegras altamente sensuales. A pesar de sus diferencias en edad, raza y carácter, nacieron el uno para el otro. Apropiándose del cuarto galardón, tenemos a Joro y a Kravt Lorenz, viajantes del mundo de Spice and Wolf, del autor Hasekura y Suna. Esta relación tiene lugar en un plano alternativo que combina elementos postmedievales y renacentistas, en donde Lorenz, un comerciante que transita en carreta de pueblo en pueblo cubriendo una ruta preestablecida, llega a conocer a la encarnación humana de la diosa loba, Joro, deidad de las cosechas en el pueblo de Parsoe, quien le pide a este que la lleve con él para ver cuánto ha cambiado el mundo desde que comenzó a servir a la gente de ese lugar. Recorriendo el continente, hacia el norte, Lorenz le enseña a Joro gajes de su oficio, los cuales acaban bien a veces, y otras estrepitosamente mal. Lorenz se convierte eventualmente en el guardián de la soledad de Joro, a quien ésta le tiene pavor, y aprende a apreciarla y quererla por razones ajenas a su estatus de deidad. Inicialmente ambos niegan tener sentimientos por el otro, pero al aparecer personajes como la pastora Nora, celos comienzan a manifestarse al fin en Joro, y deja ver un lado de ella más femenino que domático. Pero dejando de lado los aspectos más serios de su relación, Joro y Lorenz gozan de un buen número de espacios para aprender de sí mismos como individuos. Joro provee a Lorenz no sólo de protección física en contra de humanos hostiles y los de su misma especie, sino también consejos sabios sobre la naturaleza de los hombres. Por su parte, Lorenz, aparte de manzanas, trigo y bebidas alcohólicas, da a Joro su cariño y comprensión, y aunque no cuenta con los siglos de experiencia de ella, es un excelente guía en términos económicos. Tomando todo esto en cuenta, podemos percatarnos de que la característica más importante de este par es la forma como los dos se complementan a la perfección, a pesar de las abismales diferencias en sus edades e identidades. Amor entre un comerciante con un ciclo de vida efímero, y una deidad. La medalla de bronce de este conteo va para Ariyoshi Yuna y Oshima Tokio, pareja de la serie Chikyu Shoujo Arjuna, cortesía del director Kawamori Yoshi, para banda y visual. Yuna y Tokio son un par de novios de la prefectura de Kobe, lo que explica por qué hablan en dialecto de Kansai, normales en apariencia. Desde el comienzo, queda claro lo mucho que se gustan, pero no es sino hasta que Yuna muere en un accidente de tránsito, para revivir luego con los poderes para combatir a criaturas que amenazan con destruir a la especie humana, que su relación se vuelve verdaderamente compleja. A partir del momento en el que Yuna se une a Sid, una organización secreta cuyo fin es combatir a la bacteria conocida como Rayar, Yuna y Tokio comienzan a luchar por mantener cierta normalidad en su trato. A Tokio, quien siempre ha estado consciente de la identidad secreta de su novia, le cuesta sobrellevar que ella deba cargar con el peso de salvar la tierra a costa de perder su vida por segunda y última vez, y es constantemente tentado a dejarla por Shirakawa Sayuri, quien es compañera de los dos. Yuna, por su parte, tiene que ingeniárselas para balancear su cruzada como defensora del planeta, con su lado de mujer. Este contraste lleva a que Tokio y Yuna desconfíen de sí mismos, creyendo el primero que ella ha dejado de quererlo por concentrarse de lleno en pelear contra los Rayar y defender causas ecologistas, y la segunda temiendo que él se ha vuelto demasiado vacuo e insensible para su nueva identidad. No obstante, a pesar de todos los obstáculos que enfrenta su por demás extraña relación, al final terminan confiando el uno en el otro, y la fuerza de sus lazos les ayudan incluso a obtener la victoria algunas veces contra los Rayar. Lo que hace realmente especial a esta unión es como, a pesar de la fragilidad de su vínculo por ser jóvenes y volátiles, lo más importante para ellos a la larga es estar juntos y protegerse mutuamente hasta donde les sea posible. Trepando hacia la segunda posición, podemos contemplar a Katsuragi Misato y a Kaya Ryoji, conflictivo par de la futurista y apocalíptica serie Neon Genesis Evangelion. Misato y Kaya Ryoji se conocieron en la universidad, en una etapa en la que Misato no tenía mucho de haber salido del trauma que le ocasionó contemplar con sus propios ojos el segundo impacto. Entablaron un noviazgo altamente explosivo, cargado de sexo, y caracterizado por constantes y prolongadas ausencias en el campus para mejor dedicarse a copular como si estuvieran de luna de miel. Su relación termina eventualmente, por obra de Misato, y ésta se dedica de lleno a su ingreso a Hegirin, organización que eventualmente pasaría a llamarse NEF. Cuando se reencuentran, no es bajo los mejores términos, y Kaya molesta constantemente a Misato con bromas de doble sentido, incluso delante de terceras personas. En secreto, sin embargo, los dos redescubren su sexualidad cuando nadie los ve. Pero Misato y Kaya son algo más que una bomba de feromonas andante. Kaya, como agente encubierto del Ministerio del Interior, provee constantemente a Misato de información que le ayuda no sólo a salvar su propio pellejo, sino también a conocer la verdad acerca del programa de instrumentalización urmana de Sil. No es un secreto que Kaya es un Don Juan, y esto provoca constantes ataques de celos por parte de Misato, pero al quedar solos, Kaya le revela a ella que nunca la olvidó. A su vez, Misato le confiesa a Kaya que la razón por la que lo dejó durante la universidad no fue otro hombre, sino el hecho de que él le recordaba a su padre, figura controversial en su vida. Al final, cuando Misato recibe el último mensaje de Kaya antes de ser abatido a tiros en su escondite, ella llora no sólo por percatarse de que ha muerto, sino también arrepentida por haber refrenado tantas veces sus sentimientos ante el que era el amor de su vida. Kaya se despide de ella con un mensaje que le comunica más o menos la misma idea. Aquellas mujeres que añoraban el tacto de otros. El fondo musical de esta escena climática lo dice todo acerca de los dos. Al fin, el galardón dorado es para Kinomoto Sakura y Lee Shaoran en sus dos facetas más conocidas. La de Car Captor Sakura, y la de Tsubasa Chronicles. Aunque ambas sagas no tienen relación directa la una con la otra, los Sakura y Shaoran de ambas están conectados a nivel emocional y espiritual a mi criterio. Mientras que Car Captor Sakura nos presenta la faceta de primaria de los dos, Tsubasa, aunque en un contexto dimensional distinto, muestra su etapa adolescente. Aunque sus roles y lugares de origen son diferentes, no así sus personalidades. Es decir, sí lo son, pero no porque sean diferentes en sí, como si se tratara de otros personajes, sino más bien de los mismos, cambiados por un lógico proceso de maduración. Sakura y Shaoran son, indudablemente, la primera definición que aparece en el diccionario al buscar la frase el uno para el otro. De niña, Sakura es dulce y entusiasta. Como princesa, deja de lado el dinamismo un poco, y deja florecer en ella cualidades como la sensibilidad y el refinamiento. En cambio, Shaoran, de pequeño, es honesto, pero demasiado tímido y orgulloso para expresar sus sentimientos con claridad, lo que cambia al crecer, volviéndose romántico y entregado, aunque siempre un poco tímido. En ambos casos, no obstante, sus sentimientos evolucionan rodeados por magia y fantasía, la cual, para bien o para mal, los une más y más sin que ellos lo perciban. Sakura y Shaoran se han vuelto en referente universal de agrado en el mundo del anime, y si no están juntos, una serie derivada de cualquiera de los trabajos anteriores simplemente no tendría éxito. Esto es lo que ocurre precisamente cuando una pareja ha entrado en estado de simbiosis, haciendo de un mundo sin alguno de los dos algo inconcebible entre los fanáticos. Y no pongo esto de manifiesto basado nada más en la infinidad de AMBs y fanarts distribuidos por la red, sino en algo tan básico, pero a la vez tan pasado por alto, que sorprende. Así sonrían o no, se besen o no, se ilusionen o no, lo expresen con palabras o no, al verse, en sus ojos siempre estará escrita la palabra amor. Vaya. Este me quedó mucho más largo que cualquier otro. Si los he incomodado con ello, perdón. Así de introspectivo me gusta ser. Muchísimas gracias por su atención, y hasta un nuevo conteo, o lo que sea. Adiós.